La Vía Larga La Vía Larga Empecé a escalar y todo era nuevo para mí, especialmente la sensación de sentirme otra vez aprendiendo, dudando, con todos los sentidos expuestos en la actividad. Esta ruta, la directa de la amistad, es una vía de ocho largo. Es una escalada técnica, complicada de leer, un caos de colores y texturas, donde tienes que tener mucha paciencia y, sobre todo, mucha confianza en los pies. Escalar una vía larga con este estilo tan particular y en este lugar único me motiva mucho. Estoy aprendiendo sobre logística y la eficiencia de la escalada. Y hasta hay un marear. Venga ahí, ¿eh? Venga! 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 Es psicológicamente más agotador que intentar una vía de escalada deportiva, sobre todo en los últimos largos, donde los seguros son más precarios. Fue mucho más difícil encontrar el flow de la escalada, sentirte cómoda en el muro. Realmente no te quieres caer allá arriba. ¡Move! ¡Gira! ¡Guay! Ha sido una experiencia que me ha encantado. Definitivamente esto de escalar vías largas debe tener algo adictivo. ¡Gira! 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 ¡Gira!